Música Lo estaba esperando Estoy ansioso para que comencemos este juego Espero que con este juego cambie todo Cambio tres Un día cuando estés vieja como yo Lo vas a entender ¿Entender? ¿Entender cómo matas a mi madre? ¿Vas a hacer cambio o opuesto? Cambio dos Yo nunca podré entender Una mente tan perversa como la suya Yo creo que en el fondo Los dos no somos tan diferentes No es igual a mí ¿Qué tiene? Voy a vivir todo Y su herencia también Eso es un maldito Hijo de puta Asesino Sí, soy un asesino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.